¿Qué nos pueden adelantar de esta obra en la cama? Y estamos re contentos, en principio es un espectáculo que yo estrené hace 13 años en la Argentina en su momento con Gerardo Romano, Mónica Ayos, Walter Quiroz y Viviana Sacone y ahora llega acá la versión uruguaya, además de Maxi con Coco Echau, Adriana Da Silva y Luciana Acuña y la verdad que yo estoy muy contento, debutamos en el movie esta noche con localidades agotadas está súper vendida la semana próxima también, o sea que ya de por sí el espectáculo despertó mucho interés es una comedia que habla del vínculo de dos parejas, una pareja de personas más grandes y otros más jóvenes y las vicisitudes emocionales, sexuales y de existencia de estos cuatro personajes una comedia de mucha identificación Bien, ¿y cómo fue esto también? El público uruguayo por lo menos tiene a Maxi como dentro de todo el humor, ¿no? ¿Cómo fue salir un poquito también de eso y entrar en este personaje? Y fue un desafío, es un desafío el día a día, de los ensayos hasta las funciones también van a ser un desafío y un ir encontrando siempre algo que José dentro del texto le puso y que lo vas descubriendo y eso está bueno y el público también lo va descubriendo obviamente, ¿no? Si nos pasa a nosotros los actores, imagínate a la gente pero cuando al principio me lo proponen, que fue con Diego Sorondo, me dio como un, viste, no sé, te parece ya había visto Falladas también, que me encantó y entonces un poco como que le entendí un poco por dónde iba a venir esa cabeza pero no había visto en la cama nunca, sí la conocía la obra, sí sabía que fue una de las obras con la que José como que explotó comercialmente y le fue muy bien, un gran éxito pero bueno, es lo que decimos, la gente a mí me identifica capaz que con otro tipo de obra o con otro tipo de humor también, porque si bien es una comedia y tiene humor pero es otro humor distinto que a mí me sirve para navegar por esos lados también y aprender y tener una dirección como la de José también que es un tipo que está muy encima del actor, que está muy apoyándote pero también sin perder un minuto de tiempo, ¿no? Nosotros en los ensayos nos sentábamos y era onda ¿Cómo estás? ¿Buen día? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Bien? Bueno, Pablo Bueno, empezamos, esto se hacía así y al principio era onda bueno, pero ¿y no vamos a tomar un mate? ¿Viste? Que acá es como más tranquilo y después entramos en ese ritmo que está bueno que yo un poco, estando trabajando en Buenos Aires, lo tenés también a ese ritmo pero acá nos sentábamos a charlar con Coco y después nos dimos cuenta que forma parte también de entrar en caja con el tipo de obra la obra es muy picada también, tiene mucho ritmo tiene momentos donde también para un poquito porque hay conflictos en estas parejas pero también incluso eso está marcado siempre por él como hay que tener un ritmo, más que en un ritmo y después tiene algo que después está en escena y en lo visual, lo que la gente ve y va entendiendo la obra que me parece que es maravilloso, que es re lindo de verlo como espectador que yo no lo voy a poder ver de espectador a no ser que la grabemos pero lo quiero ver también eso ayer yo decía, grábenla porque ese juego que hay de esa cama esas dos parejas que están y no están y la gente por el momento va a entender que están los cuatro juntos o no ah, pero no, no están los cuatro y cuando es ahora esto esto ya pasó y por qué dice que ya estuvieron acá pero si nunca, y por qué todo eso que nos preguntamos nosotros al principio ese juego me parece súper inteligente que la gente lo practique y lo agradece también lo va a agradecer, está buenísimo Bueno, los dos están viviendo más o menos la misma situación de esto de viajar a Argentina y venir para el Uruguay tanto con la dirección como con la actuación ¿Cómo se vive eso también? Yo lo vivo con mucha alegría porque encontré aquí en Uruguay un lugar en donde puedo desarrollar proyectos y en donde gracias al apoyo de Diego Sorondo podemos potenciar ideas después de haber hecho mi primer espectáculo con actores locales que fue El Secreto de la Vida hace varios años después llegó el turno de Falladas después vino Bollywood y bueno, ahora llega en La Cama independientemente de que Uruguay es un país al que he traído espectáculos como Casa Valentina como Extinguidas en su momento La Casa de Bernarda Alba o Ocho Mujeres y siempre ha sido muy amoroso conmigo, el país la gente, el público en este momento que me parece que en eso somos muy parecidos Argentina y Uruguay que estamos pasando momentos difíciles económicamente estrenar un espectáculo tener la sala llena que el público ya haya dicho que sí antes de que la obra se estrene antes de que nadie diga está buena, está mala me divertí, no me divertí habla de una confianza ciega del público hacia nosotros hacia el elenco hacia la producción hacia mi obra y me parece que eso está bueno y me reconforta me gusta sentir que tengo una actividad paralela tanto en la Argentina como en Uruguay y si bien son públicos y plazas diferentes mi forma de trabajar o la forma en que me relaciono con el trabajo es una única forma tanto acá como allá creo que el público que vio Falladas no se va a decepcionar con En la Cama creo que En la Cama es un espectáculo que verdaderamente te lleva por un montón de emociones te divierte te ayuda a reflexionar te hace preguntas que no te las responde abre interrogantes y además se mete con un tema súper atractivo que es la sexualidad ¿no? como ¿qué nos pasa con nuestra propia sexualidad? ¿qué pasa con el sexo y el amor? ¿la durabilidad del amor? ¿qué hacemos cuando estamos enamorados pero se cruza a otra persona en la que de golpe reparás? digo todos esos interrogantes que son tan existenciales creo que la obra con mucho humor los pone en el tapete y estos cuatro actores logran que uno se identifique en algún momento con algo de esos personajes sí, aparte es algo cotidiano ¿no? que por más que lo hayas estrenado hace 13 años sigue pasándolo sí, la obra tiene una gran vigencia más allá de que le hicimos algunos retoques hicimos un tratamiento en el lenguaje para que lo coloquial que era quizás demasiado porteño sonara más uruguayo hay palabras que cambiamos y le buscamos el paralelismo y en ese sentido tanto con el asistente Diego de Vicenzi como con los cuatro actores trabajamos muy activamente para que genere de alguna manera lo mismo que pasaba con Falladas o que pasa con Bollywood que es que el público uruguayo va a ver el espectáculo y no ve un espectáculo de Argentina o de un argentino ve un espectáculo uruguayo con una impronta que es muy particular que es mía ¿cómo has notado el cambio también de los uruguayos? ¿no? no pasaba no, no sí ha crecido bastante no sé bien en números como es pero yo siento sí que la gente se está volcando más al teatro hay muchas siempre hubo muchas propuestas de teatro acá porque fue una plaza de siempre históricamente pero un momento había bajado el teatro y ahora creo que se ha arrimado mucha gente joven al teatro y eso está buenísimo ¿no? que los jóvenes y jóvenes y hasta adolescentes te digo que vayan que puedan ver una obra que los enganche que puedan recomendar esos mismos chicos a otros chicos o familia que vaya a ver teatro me parece que es muy lindo porque el teatro el teatro es lindo el que nunca fue al teatro yo siempre digo vayan a ver está ahí después que vas a ver si decís no, no vengo nunca más porque son en vole porque está ahí creo que esa es la cuestión la buena elección de esa primera impronta claro eso es lo que hay que tener cuidado pero después si engancha es hermoso el teatro hay un yo allá en Buenos Aires hay como un spot que hay que vende el teatro que la gente vaya al teatro vamos al teatro que está bueno que a mí me dan ganas de hacerlo acá también con toda gente del teatro invitando a que venga al teatro y hablan un poco de eso de que el teatro lo que tiene es es único vos vas a ver hoy a la obra nuestra y lo que pase hoy va a pasar hoy y no se va a repetir nunca más porque la semana que viene va a ser otra cosa si bien manteniendo obviamente toda la estructura pero va a ser otra cosa va a ser otra energía de la gente ni mal ni peor ni bien ni peor va a ser otra energía entonces es único es artesanal es algo que está pasando ahí lo estás viendo en vivo en el momento sentís al actor nos sentís a nosotros ves la transpiración del actor es hermoso el teatro para el actor que lo está haciendo es re lindo y para el público también que te puedas emocionar ahí en la platea o que te puedas reír o que te puedas generar un silencio de incomodidad es re lindo entonces yo a todo el mundo le digo a los padres que tienen pibes más adolescentes como yo tengo como mi hija incentivarles que vayan al teatro que vayan a ver que elijan algo que esté bueno pero que vayan porque es muy enriquecedor el teatro es lindo bueno repasen que días van a estar entonces vamos a estar los martes a las 20.30 todos los martes de julio en el teatro MUVI las entradas están en venta en el teatro o por MUVI.com.uy compren las entradas con anticipación porque hoy ya está agotado la semana próxima quedan muy pocas localidades de verdad así que compren sus entradas para ver en la cama con el señor Maxi de la Cruz Coco Echahue Adriana de la Silva y Luciana Acuña en una producción de Diego Sorondo con una gran escenografía Nelson Mancebo un despliegue de vestuario que está buenísimo luces música original un sonido maravilloso y aparte la sala hermosa del MUVI que es súper acogedora para ir a ver una obra de teatro y dirigida por el señor y la autoría también de él y esa cabeza que está pelado creo de tantas cosas que le salen de ahí pero la verdad que es muy linda y me pasó ¿sabes qué me pasó también? y perdón ahí ya terminamos pero de hablar con amigos con gente antes cuando estaba por armar la obra que decían che ¿en qué andas? digo no mirá me pusieron a hacer esta obra en la cama y me pasó con varios y gente grande padre de amigos míos que me dijo la mejor obra que vi en mi vida un tipo que muchas veces hablo muy de ir al teatro pero nunca lo asociaba con que podía ir a ver capaz que una obra de él o que me comente así y me dijo está buenísima y me hizo ver algo que yo no veía capaz en la obra o en el texto y estuvo buenísimo y me pasó en varias cosas y con gente muy distinta así que nada esperemos que sea un éxito como ya lo fue que la gente acompañe que vengan al teatro y bueno nos esperamos la van a pasar bien muchísimas gracias gracias a vos gracias a ustedes